Muy buenas a todos gente de Maquinez, bienvenidos a FIFA 19, bienvenidos gente a un patinillo de Squads Battle donde voy a probar a un jugador que llevo tiempo queriendo probar, vale, he ido a comprármelo incluso pero era hiper caro y he dicho, bueno, ya habrá ocasión Vamos a hacerlo contra esta plantilla que he estado viendo hoy, ojito Hazard, Margitarian, Lucas Moura, Torreira, Rui Costa, así que un iconito por aquí de 90 de media, tenita Este señor que no se quiere es Lerma, vale, Arias, Davinson Sánchez, Azpilicueta, Van Anjol y por suerte, Peter Cech, normal y corriente Oye, se agradece, la verdad que el portero sea medio manco, ¿no? Bueno, y el José Mourinho, a quien le tengo mucha gana porque pega como el puto culo Así que vamos a darle a jugar gente Y, eh, sí, pero quiero evitar la violación porque quiero que veamos al jugador que quiero probar Es Antoine Griezmann, vale, está cedido, lo he conseguido con el FIFA Club este Que oye, vamos a probarlo Eh, Antoine, Bio, bueno, las estadísticas de Griezmann son una barbaridad, ¿vale? 87 de ritmo, 87 de tiros, 81 de pase, 88 de regate O sea, un delantero que tenga 81 de pase, pues hay poco y por eso es tan sumamente caro Eh, tiene, a ver, tiene, 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 o sea, bueno, es zurdo y tiene, eh, donde está 3 de pierna mala, con la derecha pues mejor que no tire, ¿vale? Eh, no hay más que decir de Griezmann, gente Lo que hay que hacer es jugar, jugar A ver qué tal se nos da, es el partido más difícil de esta jornada Estaría guay enfrentarse a la equipación de Ski Gaming Es un equipo, bueno, es un equipo de eSports, ¿vale? Yo lo conozco obviamente por el League of Legends Yo voy con la de Mad Lions También tengo la de Vitality, la de Fnatic lamentablemente no está Pero bueno, así que vamos con la de Mad Lions contra Ski Gaming Y a ver qué tal se nos da A ver qué tal se nos da, es que la plantillita se la trae O sea, la plantilla que no es un hueco de pavo, sinceramente Es una señora plantilla, así que bueno A ver, como no va, yo tengo una Liga Santander con, no lo he dicho Pero bueno, está Ter Stegen en la portería Jordi Alba, eh, José María Jiménez, Gabriel Paulista y Dani Carvajal en la defensa Con Dombia, Coque e Isco en el centro del campo Y Coutinho, Dembélé y Antoine Griezmann Anteriormente, bueno, cuando Antoine Griezmann no esté Pues estará Rodrigo en la delantera Ahí está, así que ahí está Antoine Griezmann Debuta los jugadores, bueno, sí, claro, debutan todos Porque es una plantilla que está recién comprada Es una pedazo de plantilla brutal Eh, y bueno, a ver qué tal ¿Qué tal nos va? Ahí está mi capitán Ter Stegen, mi portero favorito, tengo que decirlo Así que, vale, vamos a jugar Y a ver qué es lo que hace Antoine Griezmann De momento Lo que pasa es que es Zurdo Ojito porque la primera la va a tener Isco No, no la va a tener Isco Van Anjo el corre más Así que, vale Por aquí A la Condovia, Condovia para Coque Coque para Coutinho Coutinho de Norbraisco Por Dios Para que llegue hasta Griezmann Madre del amor hermoso Vale, primero que para Peter Cech Espero que no pare muchas más También es verdad que ha sido un chute de mierda O sea, creo que ya sé De sobra cuando O sea, cuando el chuto Cuando va adentro y cuando la para Aunque hay veces que me sorprende Porque se va afuera De hecho, he jugado esta mañana Y todas iban fuera Todas las que normalmente se iban dentro Esta mañana iban fuera No sé por qué Vale, ojito con Griezmann por aquí Griezmann por allí No sé hacer regates, pero Uy, no, vamos a hacer regates No sé cómo se hacen Pero nunca me salen bien Así que, bueno Vamos a centrarnos en marcar Y ya habrá tiempo Para enseñaros mis habilidades Habilidosas con los regates Puta mierda Pero bueno Puta mierda Manqueando en mi farilla maría Vale, Hazard Madre mía, que tiene una plantilla Ahí está Carvajal Carvajal que lo probé Cuando estuve jugando con la Santander El mes pasado Bueno, me ha pasado, no Mi temporada anterior de FIFA, vale Hasta octubre o así Que empecé con examen y tal Y la verdad es que me moló bastante Carvajal Dembele que tiene 5 de pierna mala Así que por eso lo he puesto Puede haber puesto a Marco Asensio Pero dije, ostras Dembele con 5 de pierna mala Ojito, eh Griezmann Golazo No estoy posicionado He dicho Buah, chaval Aquí está Pero yo quiero el saludo de Griezmann Ay, ay, ay Ahí está El saludo La celebración La celebración de Griezmann Ay, me mola a mí Esa celebración, gente Me recuerda la que hacía Ronaldinho Que siempre hacía así Con los deditos Bueno, Griezmann La hace cada dos manos La verdad que mola Mola bastante La verdad que ha sido un jodido Golazo, eh La podría haber parado Y haberla sacado fuera Pero Peter Cech es muy alto Así que lo tiene muy fácil Para parar, vale Pero bueno Lo han puesto medio manco En este juego También la verdad que Peter Cech ya no es lo que era, vale Llegó a ser un grandísimo portero Top 3 Lo calificaba yo Junto con Iker y Ford En su tiempo Pero ahora pues ya no es lo que era Es normal Vale Y con que está aquí Eh, por Vaya por Dios Me he dejado el guanzo abierto Otra vez más Eh, Koke está aquí Por el hecho de Bueno, pues de que me mola A mí Koke ¿Eh? ¿Quién hay ahí? Hijo ¡Qué fantasma! La leche que le dieron Eh, por el hecho de que Me mola Koke Además de que tiene un muy buen pase Me gustan los mediocentros Que pasen bien Eh, ya que bueno Creo que es la clave De un mediocentro, ¿no? Eh, estuve mirando Modric Pero Modric lo vi muy Y frágil Y a pesar de que tiene una media increíble Madre, qué golazo Más tonto Me acaba de marcar Rui Costa Genial 89 de gira En fin Eso es lo que pasa por hablar Pero bueno, de acuerdo Eh, eso que No me convenció Modric La verdad Que sí Mejor jugador del mundo Todo lo que tú quieras Balón de oro tal Pero oye A mí me tiene que gustar Para atraerlo Si no, pues No voy a disfrutar Igual el juego Así que Ay Cogí Madre de la muy hermosa La que se ha liado ahí Vale Vamos a centrarnos un poquito Que me gustaría marcar Ay, con dos Día, hijo No se la esperaba La Carvajal Ha trajado dos Bastante buena, eh Nada Jiménez ahí bastante bien Jiménez que lo estoy probando Eh, Gabriel Paulista Ya lo probé, vale Ya lo tenía Y me parece una maravilla De defensa La verdad Es muy bueno Ay Que no voy a llegar No, no voy a llegar Porque no, no llega Vale Vamos para abajo A ver si con novia La puede recuperar Jordi Alba Que sigue en el equipo Menos mal Coutinho Que sigue en el equipo Por cero lo he cambiado Vale Tenía Oblak Lo he cambiado por Ter Stegen Un puntillo menos de media Pero Ter Stegen Me gusta mucho más Así que He dicho bueno Vamos a pillar Ter Stegen Que más baratillo Que Oblak Vale De nuevo Ojito disco Griezmann que están fuera del juego No se la puede pasar Una pena Joder Que mareo Vale Por favor Stop Whatsapp Como lo he dejado abierto No lo puedo cerrar ahora mismo Lo que puedo hacer Es abrir Esa conversación El móvil Y ya nos venga Madre mía Y hay de iluminati Confirme Chaval Vale Ojito de Embele Que no puede hacer nada Isco Que no va a llegar Que si va a llegar Ahí está Paracoke Griezmann No era Griezmann Dios Llega muy pronto Joder Hazar hijo Joder Hazar hijo Nada Con Dopia Ay Mierda Joder No sale Cagada 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 No puede hacer el segundo Nada Se va afuera Menos mal que he cerrado Dios mío Menos mal que he abierto Whatsapp ahí Porque acaban de llegar Como un 2, 3, 4, 5 Un mensaje Dios de verdad O sea Pero ¿Por qué nunca me habla nadie Por Whatsapp Cuando estoy grabando? O sea Es que es increíble Dios Vale Griezmann Isco O Isco O Isco O Isco Isco Griezmann Con la mala Joder Que malo soy Coño De verdad Pero bueno Le doy emocion Al juego Hostia puta Dios mío Soy super cojo Vale Cuando voy a tirar La falta Es Yo no sé sacar falta La verdad Tengo que mirarme Algún tutorial O algo En Youtube De cómo tirar Corners Y cómo tirar Falta Porque la verdad Es que se me dan mal No lo siguiente Vale De momento 1-1 en el marcador Vamos por la segunda parte Me estoy Y nada De estar más concentrado Porque me Me gustaría Desempatar El partido Ay Coutinho Me voy a desampatar El partido Vale Vale Va a sacar De córner Hazard Uff Tengo más Gitaria Vale Eh No puedo darte La Jiménez No Cabe el polista Joder A ver Tiene que tener Un centro de campo Chiquitillo Ok Isco Vale Uy Dembele Que no llega Vale El partido de Grisma Bueno ha marcado Está bien Pero me molaría Ahora que marcase El segundo Vamos Coutinho Oh Dios Se la quiere atar a Coutinho Loco Para que chuta Ahora de Ah que mal Se la quiere atar a Coutinho Venga va Concentración Tocando Teniendo la pelota Pero es que para eso Debería de poner una 4 1-2 Porque tenía que hacerlo manualmente No tengo la Estas configuradas todavía Tengo la plantilla de la Premium En esta no En esta no Están no están configuradas A ver Vale Bajar Para Disco Un poquito por aquí A ver Ok Jordi Alba Ah Que mal pase Ahí era Y No X Loco Oja Nada Jordi Alba Todo poderoso Ojito Disco Que tiene un cagado de velocidad Pero que puede marcar Ay Que dice Que dice En serio En serio En serio En serio Mirad De verdad Tío Y el bar A ver 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 En el primer palo De acuerdo Vale En la línea De verdad Tío Pero que mala suerte O sea Lo más cerca Es eso Dios Es una desgracia Ahí cojente Me cago en la leche Tío Es que la jugada Era buena Isco Como me falla eso Isco Tío Vale Griezmann 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 ¿Qué? ¡Ay! Griezmann Van dos palos seguidos Bueno va Seguid como ha estado No tocando Va A ver Malé Malé Codinho Me cago en la noche Me cago en la noche Epa Malé Y con dios Y con dios Pase así No Aquí no Parece difícil Increíble Vaya Vaya golazo Que me ha marcado Sabal Venga ya tío Tercer palo consecutivo Que doy ¿Eh? ¿Hola? A ese hacerle control Anti-doping Cuando acabe el partido ¿Dónde? A ver Coque Me ha rebotado en el defensa Quiere entrar de Leali No Necesito marcar Loco A ver No Ofensiva No Yo lo que quiero es La jugada ensayada Corre la frontal Del área con dobbia Que rabia tío Tres palos seguidos Bueno va Calma Venga que no le he hecho nada Tiene que entrar mal Venga va Tiene que entrar mal Hola ¿Dónde va? Ay señor Vale Joder Ostia que liada Venga va Venga va Alguien quiere entrar ahora De Leali Venga va De fleca Vale Ya está de Leali En su sitio No Mierda O sea Está en medio de cero ofensivo Se va para arriba En plan A mi A mi Pásame a mi Yo lo marco Y capaz A que la clave A que la clave el tío A mi es la pena Y me tiene que encantar Uff Tío anda Como me haga el tercero Ya porque vamos No Vale La república Está bien para acá Aguajal Aisco 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 Que temío Y todo Al palo Que juego Más injusto En serio Recuperamos 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 Joder Joder Es conmigo Cabrón Joder Tío Qué injusto De verdad Cuántas veces He tirado Un montón Tanto Van Griezmann 9 con 1 Bueno He visto el primer gol Y tal Pero es que después No hayo suerte Sí Creo que voy a actualizarlo Sigo haciendo ahora Ahí viene El escudo del Madrid Tú verás ¿Qué hace Santander Que me lleva este Courtois Sergio Ramos Godín Yif Rojito de me Arias Gareth Bale Tony Cross De la Champions Dinámico Casemiro Alba Dembélé Ben Yeder Y Rodrigo Bernardo Silva Mariano Santicazola Lagoche Grimaldo Lukaku Bueno Lukaku El malo Y Harry Pay Casi Casi nada Chaval Está bueno Un poquito mal De química Pero por la parte Izquierda Ahí está Dios Es la más mala Más mala Lleva un maladona De 91 O sea que tampoco Será muy mala Y esta de China Pues Ya sin química Y Joder De 82 de media En fin Gente Nada Que no hay manera De que traigamos Una victoria En el FIFA No sé cuántas partidas Llevo ya Perdiendo seguidas Pero bueno Ahí lo Cojo No se le puede hacer nada Así que gente Un poquito más Yo quería probar A Antoan Griezmann Así que ha probado Me ha convencido Me ha molado mucho Así que Lo jugaré Porque Si hay gente Un poquito más Si os ha gustado El partido Le podéis dar like Dejad un buen comentario Suscribidos A que si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós